Y ve el resultado al final. Mientras tanto en el partido, Monarcas Morelia, viene el Quick, la va a robar el Quick, viene el Quick Mendoza, hay un jalón, mete el centro, ¡Gol! ¡Gol! Monarcas pone el primero. ¡Excelente lo hace el Quick Mendoza! ¡Llega a línea de fondo! ¡Mete el centro! Pero puntea el Quick Mendoza, recupera la pelota, y allá va el Quick, y allá va a llegar a línea final. ¡Manda servicio! ¡El remate todavía a la pelota! ¡Quién remata es el Shaggy! ¡Gol de Morelia! ¡Gol! ¡Aquí viene el centro! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cafetaleros de Chiapas! Hubo una peinada que favorece la llegada de Aguario, no hay fuera de lugar, obviamente, y marca el primero del partido, y así. Y lo está tratando de aprovechar el Atleti de San Luis, la tiene ahí Oscar Benítez, el argentino, pasa enfrentado a profundidad, ¡Se puede venir el primero, se puede venir el primero, el primero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aparece Diego Pineda! ¡Solo entra el área de fina ante la salida de Benzes! ¡Fantazo del árbitro! ¡Pineda le pega! ¡Pineda! ¡Gol! 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 ¡El segundo para el Atlético de San Luis ha llegado! Y ahora van hasta el costado a la derecha, desde donde emana este servicio, Roberto Nuzze, cabezazo, gol de Mineros, ¿no? Sí, lo están avalando el gol de los Mineros de Zacatecas, no hay posición adelantada a los cinco minutos, ya están al frente en el marcador. ¡Gol! ¡Roberto Nuzze! Local los Mineros de Zacatecas, y allá va la pelota, viaja, otra vez Roberto Nuzze, gol de Mineros. ¡Gol! Ahora fue Ernesto Monreal, el tiro de esquina será, con efecto hacia adentro, cabezazo, Monreal, gol de los Xolos. ¡Gol! ¡Gol! Jordan Silva, el hombre que hizo contacto. ¡Dago el pal, cabezazo, gol de Xolos! ¡Gol! A los 59 minutos de tiempo corrido, se empató el partido, parecía precisamente cuestión de tiempo. ¡Ay, qué disparo del cubo, gol de Tijuana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del cubo, Torres! Están tratando de ejercer ellos, con este control de balón, y aquí se la dejan a Vilchis. ¡Vilchis con la oportunidad del disparo! ¡Gol! ¡Gol de Correcaminos, Vilchis, en la jugada que trataban de armar, y justo lo que les comentábamos, se ejecuta a favor de la visita, que se va arriba en el marcador. En el centro hacia adelante, cuidado, Chiglotti de derecha. ¡Gol! ¡Gol del Toluca! Chiglotti le pegó de derecha a Juan. Ya lo está ganando 1-0. Pues sí, ya. Era tanto el dominio del equipo rojo, que bueno, finalmente ya, aquí está Chiglotti. Saura en la salida la pierde, cuidado que va a llegar por ella, y esta puede ser el centro raso, hacia atrás de primera, ¡gol! 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 De Marín, empató Oaxaca, Juanelo. Cuidado que viene Chalá, y aquí puede ser el 2-1, Chalá. Levanta la vista, Chalá le puede pegar, ¡gol! 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 ¡Del Toluca! Duró poco la emoción, duró poco la alegría. Ya lo gana Toluca 2-1, Juanelo. Mira, ya se sacaron su playera del Toluca, su gorra del Toluca. Sí, 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 sí. Son cosas, a veces, que no puedes entender. El equipo, la alegría se queda festejando el gol, pero es con todo trabajo y lo consiguen. Esto fue terrible, la plancha que Rámito no ve. La gente tiene derecho de quejarse, Castañeda, el tercero, Castañeda, ¡gol! ¡Gol! Castañeda no perdona. En una pelota a profundidad, en uno mano a mano, que encara López y define de parte interna. Toluca lo gana, Juanelo, 3-1. Pues se refleja en el marcador ya el dominio que ha ejercido el Toluca a lo largo del partido, la diferencia del equipo, de jugadores. De manera perfecta, Alexis puede hacerle individual. Alexis, el primero, Alexis, filtro, el fin, tiene el cuarto, tiene el cuarto, ¡gol! ¡Gol! De Millán, acababa de entrar al terreno de juego Millán. Pone al Toluca, Juan Dosal, ¡otro a uno! Pues es la diferencia de equipo.